muy buenas amigos empezamos el sexto día de ruta 66 66 66 el sexto día de ruta 66 el séptimo capítulo de este humilde documental o programilla que me estoy haciendo hoy vamos a salir de hotbrook que es donde estamos y vamos a ir hacia alburquerque cambiamos de estado pasamos de arizona a nuevo méxico o ni un méxico y cambiamos el horario reducimos una hora de diferencia con españa y bueno pues en breve salimos y comenzamos esta aventura allá vamos ni un méxico bebé sonido bebé sonido 66 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 Bueno, había tenido un problemilla con el audio, pero ya tengo audio de nuevo. Estamos en la entrada del Petrifit Born Forest National Park, el parque nacional del bosque petrificado. Un sitio increíble. Bueno, aún no he estado nunca, pero ya he visto troncos por ahí de árboles petrificados y son espectaculares. De nuevo, gracias a mi colega Diego Almagro por dejarme el anual pass. 20 euritos que nos hemos ahorrado. Claro. Joder. De neutral, ¿no? Bueno, el punto muerto de las Harleys, todos los que tenéis una ya lo sabéis, siempre le cuesta adentrar cuanto más la necesitas. Pues ya estamos dentro, ya vamos por la carretera interior del parque nacional. Realmente, si venís a Estados Unidos, ya se hacen la ruta 66 o no. Si vais a hacer más de un parque, aunque sean dos, yo creo que ya vale la pena pillar el pase anual. Pues para que lo tengáis en cuenta. Bueno, creo que con dos no. Si haces tres, sí que te compensa bastante. Pero bueno, luego hay gente que lo vende, o se o lo puede prestar o cualquier cosa, pues ya hay que pensárselo. Creo que se puede comprar de ocasión también. Este es un parque nacional totalmente diferente al del cañón. ¡Mira! Hay un animal corriendo por ahí. Allí. Venía a dirección a la carretera. Un arce. ¡Mira! ¡Mira! Estamos en The Petrific Forest National Park. Un parque de fósiles, de troncos de árbol. Aquí vemos algunos. Es que son bastante llamativos. O hacen cantidad de colores. Bueno, este fenómeno se debe principalmente a que toda la tierra que estamos pisando hace 220 millones de años estaba por debajo del ecuador, o sea, más o menos a la altura de Costa Rica. En el movimiento de las placas tectónicas donde se montaron los continentes, tal conforme son ahora, pues toda esta zona, que era un bosque tropical, quedó sepultado una milla por debajo del nivel del mar. Y con el paso de 220 millones de años, al sepultarse los árboles vivos, o sea, no muertos, pues se fosilizaron, cristalizaron, desoxigenaron y se convirtieron en piedra manteniendo su forma natural, o sea, que era, y convirtiéndose en troncos de minerales. Trozos de árboles con 220 millones de años de antigüedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pues vamos a otro punto dentro del Petrific Forest, el Crystal Forest. Sitio espectacular, los troncos son increíbles, espero que el vídeo que he intentado hacerle, las pequeñas tomas les hagan justicia Porque realmente es increíble, aparte de pensar que este trozo de tierra estaba antes a la altura de Costa Rica Y pensar que esos trozos de troncos o de árboles llevan 220 y pico millones de años enterrados y luego han salido aquí a la superficie para verlos Seguimos dentro del Parque Nacional, dirigiéndonos a otro punto Los Parques Nacionales aquí tienen una extensión increíble Por eso casi todo el mundo entra en coche o en moto porque vamos a ver de un punto a otro En los puntos así más de interés porque el Parque Nacional es todo Pero tiene localizados los puntos más de interés Aquí a la derecha la mesa azul Un nuevo cambio de paisaje dentro del Parque Nacional Ahora vemos estas formaciones de como montañas super erosionadas de color gris Tiene así como pinta de paisaje volcánico lunar Pero bueno, es todo por la erosión del agua que hace que este tipo de tierra se forme así al desprenderse fácilmente En todas las montañas se denotan los cambios de color dependiendo de los materiales con los que están hechos Vamos a pasar un riachuelo Puerco pueblo Aquí a la derecha Bonito nombre Ah, vale, que es el Puerco River El río Puerco Ah, bueno, sí Sí que viene Puerco, sí Supongo que los puercos estarían locos por bañarse en este río Por eso se llama el Puerco River Y aquí la vía del tren de Santa Fe Continuamos por el parque Aquí a la izquierda El desierto de colores El desierto pintado Que llaman Y vamos a ver si podemos acceder a un sitio Que comentan que han restaurado durante la pandemia Bueno, no sé exactamente qué es Lo único es que el acceso está un poco complicado Y Gon, que es el guía Va a ver si podemos acceder sin problemas Y sin riesgos con las motos Y si no, pues tendremos que pasar de largo Espero que sí Para que ya nos ha puesto la miel en los labios Pedazo de autocaravana Buah, con la Picard remolcada La Picard remolcada Pero bueno, remolcada con sus propias ruedas ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya hemos salido del parque nacional Petrific Forest El bosque petrificado Hemos tenido que coger la Interestatal 40 Porque en este tramo no continúa la Ruta 66 histórica Hoy tenemos bastantes tramos de Interestatal Pero bueno, iremos saliendo según tengo entendido En los tramos que queden de Ruta Histórica Vamos a Alburquerque Nuevo México Hay 208 millas desde aquí Por lo que es un tramo importante 350-370 kilómetros Haremos las paradas pertinentes Y también alguna parada de visita De algún punto interesante en el camino Ahora ya estamos en la autovía Por lo que me conectaré Si hay cambios de paisajes O algo interesante que contar Bueno, llevamos media horita Desde que hemos salido del parque nacional Aproximadamente Seguimos en la Interestatal 40 Nos quedan unas 160 millas Aproximadamente para Turquerque Y continuamos un paisaje similar Aquí ahora se nos abre una montaña Hace tiempo que solo había llanuras Aunque la autopista O la Interestatal siempre es más aburrida Realmente los paisajes son espectaculares Porque hay mucha extensión Y se ven los cielos enormes Mucho paisaje Y encima bastante cambiante Por lo menos en el día de ayer Hoy aún no ha cambiado mucho Pero bueno, hace una montaña similar a un cañón Vas viendo los carteles Con reservas indias La publicidad estadounidense Que es bastante peculiar en las vallas Luego los camiones que pasan Que es un espectáculo Las pick-ups, las caravanas Aburriste no te aburres Vas viendo También en estas motos Te permite ir escuchando musiquilla Window Rock Y bueno, aquí tenemos Una pared vertical Bastante chula Parece que es algo importante El Window Rock este Salida 359 Vuelve a abrirse un tramo De la histórica ruta 66 Y allá que vamos Como os comentaba Vas por la autopista Parece que sí Que aburrido Y de repente Pues se te viene Esta montaña acá Y bueno Y cuando llega a un punto En que tiene Que se abre de nuevo Que vuelve a estar O vuelve a existir Que no solapa La interestatal La ruta 66 histórica Pues hay una señal Que te lo marca Pepe Sonido Pepe Sonido Pepe Sonido 66 66 66 66 66 66 66 66 67 *** Sagrado Goodbye Arizona Welcome Nuevo Mexico Una pequeña tormenta Que nos está cayendo Pero es solo una nube Que tenemos encima Creo que va a desaparecer En 0,2 O eso parece O eso espero Porque se me están mojando Las cámaras el móvil ya está, ya terminó la tormenta y entramos en Nuevo México hemos hecho una paradita para poner gasolina esto sí que os va a dar envidia esta vez ha sido la gasolina más barata que hemos puesto hasta el momento 3,68 euros bueno, dólares el galón no llega a 0,90 el litro así de a gusto llenar el depósito de la Electra pues 13 dólares 13 dólares y pico y ahora pues bueno cogemos otra vez de nuevo la Interestatal 40 vamos a Gallup ahí vamos a hacer una parada son 20 millas de carretera de freeway de Interestatal no va por la mítica ruta 66 porque bueno ya lo he comentado repetidas veces pues está solapada aquí hay un trozo aún pequeño pero hemos cogido ya la autopista porque es muy pequeño según vos no se ve nada o sea no se atraviesan ni pueblos ni nada y Gallup está bien y vamos a aprovechar ahí para hacer una pequeña brunch o desayuno tardío o como decimos en español almuerzo aquí son las 12 del mediodía y vamos a comer algo porque luego nos quedan 150 millas para 150-140 millas para Pulquerque que es nuestro destino final y así cogemos fuerzas bueno pues seguimos debajo de la nube aún nos está goteando un poco pero bueno si veis el cielo está claro que esto mucho no va a durar pues hemos salido de la tormenta que ha sido visto y no visto y ahora vuelve el sol estos cielos increíbles que me tienen enamorado y nada vamos a por estas 18 millas que nos quedan para nuestro almuerzo rumbo a Gallup estamos entrando en Gallup vamos a ver que nos depara este pueblecito hay un montón de carteles en la interestatal 40 sobre este pueblo o sea que es un sitio aparentemente conocido y parece grande welcome to city Gallup la más patriota pequeña ciudad de américa ole ahí mira vemos en nuevo mexico tampoco bueno aquel si llevaba casco pequeñito pero llevaba vemos sitios cerrados sitios restaurándose sitios modernos una población de estas las poblaciones son como muy alargadas las cosas están muy espaciadas en vez de que son así a lo largo que no crezcan mucho a lo ancho aquí vemos el cartel que ya estamos dentro de la mítica ruta 66 la histórica la auténtica la genuina en el estado de New Mexico y ese saludito a Aeropuerto Municipal de Gallup hostia los de las Vespas pues este es nuestro punto de parada para almorzar Hotel El Rancho charm of yesterday la conveniencia conveniencia of tomorrow el rancho motel hotel es un sitio mítico histórico un hotel de la ruta 66 aquí grababa muchísimas películas es un hotel donde han dormido prácticamente todas las grandes estrellas del cine clásico sitio con historia vamos a verlo por dentro ahora un poquito porque vamos a comer aquí algo ligero que nos quedan 240 kilómetros y entramos en el hotel motel El Rancho sitio espectacular asiento de limpiabotas por arriba tenemos los cuadros de las fotografías de todos los actores clásicos que han dormido aquí sitio verdaderamente chulo ahora os diré cómo está la comida por si la hacéis de las fotografías Seguimos por la Interestatal 40, la autopista que va por encima de autovía, freeway, como le queráis llamar, que va por encima de la Ruta 66 Clásica, en algunos tramos, en otros tramos va por al lado, por eso aún se puede hacer. Pero hoy era uno de estos días en que la ruta, después de pasar el bosque petrificado, pues es uno de los tramos que tiene pocos trozos de Ruta 66 Histórica, y luego los pocos que tiene son de poco interés. Entonces, esto es uno de estos días que se le llaman, por ejemplo, con el guía, se le llaman días de avance, con los que hacemos más kilómetros de lo normal, porque hacemos más tramos de autopista y hay pocos puntos de interés, y entonces se avanzan más kilómetros, porque así ganamos tiempo y luego podemos dedicar el tiempo cuando hayan más puntos de interés, más que ahora que los hay menos, pues entonces hacemos avances rápidos por autopista, más o menos las mismas horas de conducción que venimos haciendo todos los días, pero al ir por la autovía, pues se avanza más y nos quitamos distancia, nos acercamos más al destino final, y guardamos tiempo para las zonas que pueden ser más interesantes. Pues aquí vemos Inter Estatal 40, un cielo espectacular, veréis que van casi todos con los trajes de lluvia, yo en este caso me la he jugado, al final esto es apostar, no vamos a parar hasta llegar al hotel, nos quedan unas 60 millas, aproximadamente 100 kilómetros, un poco menos, pero bueno, estamos rodeados de tormenta que se ve en el cielo, los GPS que lleva la furgoneta de guía ve que vamos por detrás de una tormenta, y no sabemos si la cogeremos, entonces bueno, la mayoría de gente, muchos, han decidido ponerse los trajes de agua, y yo en este caso por la distancia que queda, y viendo un poco el cielo, y confiando un poquito en mi suerte, he decidido no ponérmelo porque acabo de hacer bastante calor, y ponerte el traje de lluvia, pues supone, o sea, sufrir bastante estos 100 últimos kilómetros, y bueno, hace calor, mañana va a hacer calor, es ropa de verano, que se seca rápido, que no tiene espumas, no tiene materiales orgánicos como algodón, ni cosas así, es todo poliéster, nylon, y se seca muy rápido, entonces pues he decidido jugármela, si nos coge un poco de lluvia, me mojaré un poco, lo único que llevo de algodón es la camiseta que llevo debajo, que ya no me la voy a volver a poner, sin lavarla, y entonces la de arriba, con poco que los últimos 10 minutos de conducción, no haya lluvia, en esos 10 minutos se me va a secar prácticamente al 100% para mañana, entonces he decidido no ponerme la ropa de lluvia, y ahora veremos, esto es como venimos de Las Vegas, hay que apostar, rojo o negro, yo he apostado por el rojo, mucha otra gente por el negro, y veremos el resultado, bueno, pues ahora en 60 millas, un poco menos, cuando entramos en Abukerque, vuelva a conectar, a no ser que como siempre, vea algún cambio de paisaje interesante, o algo diferente y espectacular. ¡Camionaco! ¿Que qué te puedo contar de los camiones? Pues a ver, los camiones es un espectáculo, o sea, es increíble, y como gusta a todos que digas, es espectacular, por si no lo he dicho ninguna vez en este vídeo aún, no sé, a este momento pues llevaremos 15 o 16 espectaculares, pero bueno, un espectacular más. Son gigantescos, son imponentes, son guapísimos, o sea, esas cabezas de camión, ya lo veis en los vídeos, te amenizan cantidad el viaje, lo único es que van a una velocidad que no es normal, o sea, yo siempre había oído, y muchos lo habréis oído, que en Estados Unidos todo el mundo respeta los límites de velocidad clavados, y posiblemente sí, todos, menos los camiones, o sea, los camiones van porque nosotros vamos al máximo, y nos pasan, o sea, te pasa un mastodonte de 20 y no sé cuántas toneladas a una velocidad increíble, pero bueno, me encantan. Ojo, llevan muchos, unos pinchos en las ruedas, en plan grandes así, girando, rollo cuadriga romana del circo, por lo que, cuidadito, no te acerques mucho en las rayas a ellos, porque USA es así, o sea, no me digáis para qué lo llevan, supongo, pues no sé, que igual si se les cruza algo, pues que hacen carne picada al mismo tiempo que van conduciendo, o sea, no tengo ni idea para qué, o si... Pero lo llevan, o sea, muchos, no sé si he llegado a captar alguno que se aprecie en la cámara en marcha, pero hablamos de pinchos así, macizos, girando en la rueda, por eso, cuidadito, y nada, disfrútalos, yo los he disfrutado, me encanta verlos cuando te pasan, cuando los adelantábamos nosotros, pocas veces, siempre van ellos más rápido, y es un atractivo más de hacer esta grandiosa ruta. Como veis, por aquí se está poniendo bastante negro la cosa, la lluvia se nos va acercando, pero bueno, de momento llevamos 30 millas, y sigo salvándome, de este momento se admiten apuestas en los comentarios, ¿creéis que me mojaré o no? Yo no sé la respuesta aún, así que no os puedo dar pistas. Vamos a ver. 40 millas al Burkerque. De momento, aquí la carretera está mojada, estamos justo debajo de la nube, como veis, uy, aquí hay algo, pero sigo aguantando, aún no ha llovido, la suerte sigue acompañándome, pero ¿qué hay aquí? No, no, aquí nadie puede decir que no se ha enterado, qué de luces, la hostia. A la policía. No, un accidente. Nada, a ver si ha venido alguien al accidente. Cinco coches. Ah, bueno, ya viene la policía aquí, rápido detrás nuestra, ha vuelto que la ambulancia, el sheriff. Bueno, de momento sigo aguantando. Vamos a ver. Se admiten apuestas como iban, nos mojamos, 20 a 1. Uau, que vista esta, eh, mira. El tren, el cielo, uau. De momento, aún no nos hemos mojado, sobrevivimos. Nos quedan 35 millas, que son unos 50 kilómetros. A ver si lo consigo. Se está poniendo la cosa chunga, no sé si me voy a escapar de la lluvia, pero, el paisaje este de aquí, de la izquierda, voy a levantar la cámara para poder sacarlo sin estorbaros. Está guapísimo. Pero es que estamos por toda la derecha, voy a ver si hago aquí un barrido. Toda la parte derecha, cayendo una de agua, por enfrente nublado, aquí giras un poco, más nublado, así pastoso, que no se ve, y giras a la izquierda, un sol, una vista de las llanuras, un cielo, todo haciendo un giro de 35 grados con el cuello. Por arriba, nubes, pero, de momento, mi suerte, está ahí, está funcionando. Ya podía haberme tocado la ruleta en Las Vegas, y me hubiera mojado hoy. Bueno, no tengo claro si está lloviendo, sí, sí, lo tengo claro, está lloviendo. Me está sonando el cajón por arriba. No, no he tenido la suerte que pensaba. Habían posibilidades. Pero bueno, yo creo que es un tramo pequeño, no va a ser las 30 millas que nos quedan lloviendo, o eso espero. También es verdad que chimpea poco, porque es así como muy exagerado a la vista, pero porque la carretera está muy mojada ya, se ve que antes ha llovido bastante más fuerte, o lleva ya bastante tiempo, y claro, los camiones y el resto de motos por salpicarla de Dios. Mira, mira este. Uh, uh, claro, y viene aquí como parece que le han puesto hielo seco debajo. Me gusta mucho en estos guantes de verano, en la piel vuelta esta, te limpia la visera, te la deja niquelada en una sola pasada, y no te deja así restregones, ni nada, con la piel vuelta y la piel. El guante no se llega a mojar, sigue yendo cómodo. No sé si lo han hecho a propósito, usar este, esta piel vuelta debajo, tipo gamuza, los de Vice City, pero, pero si te quedas en una lluvia, te deja la visera niquelada. Muy bien, Vice City, Florida, guante de verano, muy perforado, cómodo, y encima, es como una gamuza, una gamuza de las buenas. Joder, no lo he grabado. Lástima que justo había apagado la cámara. Ah, bueno, en el audio estará. Igual os lo pongo ahora si se ha grabado en el audio de mi micrófono. Pero acaba de pegar un rayo con un trueno que parecía un tiro. A ver si hay otro. Ha estado lloviendo otra vez un poquito. Realmente es más salpicación de los delante. O sea, hasta la carretera bastante mojada que lo que cae de arriba. Lo noto con las gotas como suenan en la cabeza. Y bueno, vemos que tenemos ya claro delante. Yo realmente no me he mojado mucho. Estoy convencido de que cuando llegue quitándome la chaqueta, la camiseta de algodón debajo la tendré prácticamente seca. Qué lástima. A ver si cae otro rayo. Y no puedo captar que acababa de apagar la cámara. Ha parado de llover. y nos quedan 20 millas más o menos para llegar al destino, al burger que... Al final sí que me he mojado, pero como me temía algo insignificante que no va a afectar en nada a la ropa y que bueno que yo no he notado aún ninguna gota en contacto con mi cuerpo. O sea, todo se ha quedado fuera. O sea que también en estas motos semicarenadas con el pedazo de bad wind que llevan las electas delante pues también te mojas menos, claro. Y más esta que es la ultra límite que te protege las piernas también. Pues claro, las salpicaduras y todo eso no te mojan. Ya tiene que ser una lluvia más fuerte. Por lo que con una lluvia así tan liviana prácticamente no te toca el cuerpo. Aquí tenemos un punto histórico de la ruta 66 que es el puente del río Puerco y aquí bueno pues también vemos el casino Route 66 que está aquí al lado. Se ve que en Nuevo México también se puede apostar o en algunas zonas. Supongo que sí pertenecerán a una reserva india o algo. No sé cómo está el tema. Pero bueno, aquí hay casinos. Y este debe ser el puente del río Puerco. Me lo ha atrapado un camión. ¡Ole tú! ¡Fuck China! Una pequeña banderita de estadounidense por ahí. Camping Walls, una tienda de caravanas. ¡Vaya caravanas! Y parking de caravanas. Doble Eagle Airport. Ya estamos acercándonos bastante al Burkirke. Creo que estamos a 10 millas más o menos. 16, 17 kilómetros. O sea que ya estamos aquí. Al final, la lluvia no me he librado del todo, pero tampoco ha sido para tanto. Por lo que no me arrepiento de no haberme puesto el traje de lluvia. Veréis que ahora la visera me abre mucho más dura. Esto es una cosa importante a tener en cuenta, sobre todo en los cascos tipo retro. Pero bueno, no solo en los retro, en todos los cascos que llevan un sistema de fijación de pantalla por un tornillo y que al final es algo que a batientes sobre un único eje redondo y solo tienen un tornillo. Al final, un tornillo es un producto desmontable que la gracia que tiene el invento de un tornillo es que se puede quitar y poner que va a rosca porque si no se pondría un remache o un clavo y que ya no es desmontable. Entonces lo digo porque cuando del uso de la pantalla habréis visto si veis los capítulos anteriores la pantalla ya me iba mucho más suelta incluso si me la levantaba se bajaba. Eso es un síntoma que hay que apretar los tornillos. Si no lo apretas corres el riesgo de perderlo en carretera y mucha gente me dice oye, he perdido el tornillo de la pantalla en carretera. Claro, eso es una pérdida no es una garantía ningún fabricante lo cubre porque es un producto desmontable y bueno es responsabilidad del usuario comprobar que lo lleva bien cerrado porque al final solo del roce del viento del roce que le das con la mano cuando coges el casco y te toca contra el pantalón contra cualquier lado pues el tornillo va perdiendo vueltas y va perdiendo fijación. si tú eres bastante descuidado y no te das cuenta de estas cosas nada más que lo compras revisarlo y lo puedes desmontar entero y poner un fija tornillos para que el tornillo quede más fijo y sea más difícil que se desmonte pero si luego vas a querer ir cambiando la pantalla por una pantalla ahumada o por otra que sepas que te va a costar mucho más no es necesario poner fija tornillos simplemente es eso ahora veis que mira la pantalla sube con esta dureza que se nota antes iba en el momento que notas que va más floja pegarle un apretoncito porque si la dejas que siga aflojando el tornillo se pierde y si se te cae en carretera pues adiós muy buenas y luego pues a ver la mayoría de marcas lo venden pero claro no es una garantía y luego hay gente que es que pierde el tornillo el primer día yo lo entiendo que es una putada que de hoy me he comprado un casco y he perdido el tornillo el primer día pero claro si se desenrosca y ha desaparecido pues el fabricante algo que no está ya no lo cubre en garantía si ya no existe o sea si lo tuviera si se hubiera partido por la mitad porque se hubiera una burbuja pues eso es una garantía pero si pierdes una pieza claro el fabricante si no está ya es tu palabra y eso aunque no es que vayan a desconfiar de ti pero cualquiera que fuera dijera oye he perdido la visera pues has perdido la visera tienes que comprarte otra no sé si me explico pues bueno ya aprovechaba que estaba aquí entrando en Aburquerque y he ido a subirme la pantalla y estaba madurita para comentarlo estamos entrando en Aburquerque esto ya es una ciudad ¿vale? no es un pueblecito de la ruta 66 o de Road 66 la ruta pasa por aquí pero esto es una ciudad una macro ciudad del estado de Nuevo México de Nuevo México curiosamente fundada por españoles hace muchísimo tiempo no no me sé las fechas ¿vale? pero sé que fue fundada por españoles y y bueno aquí estamos entrando en Aburquerque barrio barrio ¡Gracias! 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 A 100 metros del hotel se ha liado aquí el Catrina, del río del Catrina. Saltaba el agua por encima del asiento. Que te cuente más de la lluvia final. Espectacular. Como bien dice el Sevilla de los Mojinos, no había visto llover así en todos los días de mi vida. O sea, tal cual. No he visto nada igual nunca. Habéis visto que yo iba vacilando, que iba pasando calor, me estoy librando, jiji, jaja. Soy el tío con más suerte del mundo. Faltaban exactamente 700 metros para llegar al hotel. Estábamos parados en un semáforo. Yo encima estaba cachondeándome del de al lado. ¿Qué? ¿Estás fresquito con el chupajero? O tal. Fue girar el semáforo y como si volcaran bidones gigantescos de agua encima. O sea, empezó a llover. No he visto algo así nunca, nunca. De repente la calle era un río, pero un río con más de 55 o 60 centímetros de agua. Y en momentos cuando venían coches, el agua nos saltaba por encima del casco y pasaba por encima del asiento de las piernas. Lástima que esto, me tenéis que creer, pero bueno, no me lo puedo inventar porque como veis voy en grupo y el resto de conductores y copilotos pueden dar fe, pueden hacer de notarios que no exagero que el agua saltaba por encima del asiento, no saltaba por encima del casco. Tengo más de 60 centímetros de agua en la carretera en un tramo de 700 metros. Espectacular, o sea, es que no tiene otra palabra. Increíble. No había visto llover así en todos los días de mi vida, ni creo que vuelva a verlo. Así fue. ¡Suscríbete al canal! Aquí en Alburquerque, Nuevo México, nuestra parada a dormir termina el capítulo de hoy. Hemos ido a cenar a un dinner, el 66, ya he visto en las imágenes, un sitio espectacular. La ruta, bueno, atravesar Nuevo México ha sido una ruta rápida, ha sido de avance. Habéis visto que no hay muchas cosas quitando el bosque petrificado y demás que ver por el camino. Y bueno, en Alburquerque sí que tiene un centro histórico, pero al final, entre la hora que llegamos en el hotel, al final esto es una ruta en moto, no da tiempo a hacer todo el turismo que gustaría, sino tendríamos que dedicar bastantes más días de ruta. Entonces llegando a las 5 casi de la tarde al hotel y teniendo que cenar sobre las 7 y media, descansando para salir a las 6 de la mañana al día siguiente, pues no da tiempo a todo. Entonces había que elegir entre ir al... Bueno, y después de la tromba que cayó de agua, espectacular, que ya habéis visto, pues tampoco estaba para poder ir en moto, entonces tuvimos que elegir entre ir al centro a ver el casco histórico de Alburquerque o ir a cenar un poco más de relax al dinner. Que fuimos, hubo gente que hizo de las dos cosas, nosotros fuimos a cenar al dinner y a descansar porque había hambre y aquí termina el capítulo de esta semana y del día 6 de ruta, el séptimo capítulo, solo faltan vuestros me gustas, suscribiros al canal si no lo estáis y comentarios a ver qué esperáis del próximo capítulo. ¡Gracias!